Hoy he vuelto a recordarla Cuanto quise esa mujer Recordar su despedida El triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio Ella no me quiso hablar Ella ya no me quería Y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón vaquito Que todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón vaquito Que todo el pueblo lo va a saber Te dejo la puerta abierta Por si una noche quiere volver Hoy pasé por los lugares Que con ella caminé Y volvieron los recuerdos De su cariño, de su querer Olvidarla no he podido Olvidarla yo no sé Y si ya no está conmigo No es culpa mía Ella se fue Ella se fue Ella se fue Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón vaquito Que todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón vaquito Que todo el pueblo lo va a saber Le dejo la puerta abierta Por si una noche quiere volver Nofé Vida Que todo el pueblo lo va a saber Que todo el pueblo lo va a perder Parce que eso tiene Si tú sabes les服 retro Si tú sabes tú Tú sabes tú Atassustauft